Confía en mí Dice el Señor Confía en mí Que yo te ayudaré La prueba es grande Lo sé muy bien Pero no olvides Que contigo yo estaré No desmayes En la prueba me dijo No desmayes Porque yo soy tu Dios Si tú llegaré a caer De mi gracia No te olvides No desmayes En la prueba me dijo No desmayes Porque yo soy tu Dios Si tú llegaré a caer De mi gracia No te olvides No desmayes Que tu abogado soy Ya mis fuerzas No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes Porque yo soy tu Dios Si tú llegaré a caer De mi gracia No desmayes De mi gracia No desmayes No desmayes No desmayes De mi gracia No desmayes Gracias por ver el video.